Los zapatos de paz del evangelio, he caminado, ministrado y que mis pies hablen y ha cambiado la vida de la gente por ver mis acciones. Es la ventaja especial de la unción, tus acciones. No solo hablas, tus pies muestran cómo vives, cualquiera puede hablar. Mi invitado Robby Eddy fue arrestado 45 veces. Fue acusado por una operación ilegal de píldoras por 30 millones de dólares. Fuera de control, esclavizado por las drogas. Debió morir por cinco sobredosis. Enfrentó 25 años de prisión federal por fraude electrónico, correo y chantaje. Robby, como un buen hombre católico de buena familia, se mete en semejante lío. Mi historia, mi padre era militar, boxeador de guante de oro. Me criaron buenos padres, todo estaba bien, lo comparto porque no importa la crianza, puede ser buena o mala, pero cuando el enemigo se apodera de ti, cualquier fortaleza que tengas se acaba. Tenía una beca de fútbol del 75%, mis padres no podían pagar el resto. Jugué fútbol mucho tiempo, era todo lo que sabía. No fui bueno en la escuela cuando dejé de jugar en la universidad. No me fue bien en la escuela, no supe qué hacer y empecé con el alcohol y las drogas. Y a partir de ahí sucedió muy rápido, fue muy rápido. La obsesión se apoderó de mí y empecé a violar la ley. Era una persona diferente como el Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Antes de enfrentar la gran acusación federal, fuiste a prisión por delitos previos y ¿cómo te drogas en la cárcel? No la consigues en la cárcel. Cualquiera que vaya a prisión o a la cárcel se sorprenderá. Hay más drogas y alcohol en las prisiones que en las calles. Es una locura. Muy bien, fue tu cumpleaños. Estabas en la cárcel y recibiste un sorprendente regalo de cumpleaños. Dios, háblame de ese regalo. Fue el 25 de marzo del 2011. Han pasado 11 años. Estaba de pie en la celda y me alcanzó mi mente, mi cuerpo y mi espíritu se arruinaron. Hablé con mi papá por teléfono. Dijo, hijo, no puedo evitar que te mates, pero puedo evitar que mates a tu mamá. Se terminó. Sentí tanto dolor, tanta angustia. Después de lo que mi papá dijo, me quebranté por completo. Y cuando estás quebrantado y golpeado, clamas a Dios. Sentí angustia, verdadera angustia. La angustia es una pena y dolor profundo. Después del arrebato de ira, tuve angustia. Porque sentí mucho dolor y clamé a Dios. Lo que dije fue real. Las otras veces fueron oraciones de trinchera. Fue real de mi corazón, de mi alma. Y clamé a Dios. La obsesión por la bebida y las drogas se fue. Porque sentí la presencia de Dios que me dijo, ¿tuviste suficiente? Así fue. Caí de rodillas y lloré como un bebé. ¿Qué pasó con tu adicción? Me la quitaron de repente. Me la arrebataron. Sentí... ¿Le pediste que te la quitara? Lo hice. Dije, Padre Dios, por favor, quítamela. Si hay un Dios, ni siquiera sabía si había un Dios real. No creía en Jesús. Dije, si eres real, por favor, quítamela. Quítamela, por favor, ayúdame. Pero lo que no entiendo es que simplemente fuiste liberado de terribles años de estragos en tu cuerpo y de la adicción. Al instante fuiste liberado y aún así no creías en Jesús. Así es. Se trata de Dios, de su poder. Y en ese momento la unción inigualable me alcanzó. Ahí me alcanzó. Incluso Dios no nos ama por lo que somos. Nos ama por lo que seremos. Lo sabe. Lo sabe bien. Lo sabe desde que estamos en el útero. Lo sabe. Estaba planeado. Sabía bien lo que pasaría. Y cuando salí de la cárcel, no conocía a Jesús, pero me arrodillé. La unción cayó sobre mí y Dios me estaba esperando. Cuando salí, después de ser... Me acusaron. Me acusaron. Veinte días después, por el FBI. Pero encontré a Jesús después de salir de la prisión federal. Fui a la prisión federal. Y cuando estaba en prisión, Dios me siguió todo el tiempo. Salí antes de prisión de manera sobrenatural. Me sentenciaron veinticinco años y me sacaron de prisión. Era imposible que pasara. No oré. No tuve ayuda jurídica. El poder de Dios, su gloria me sacó de prisión. Fue la única manera. Fue sobrenatural. Cuando salí de prisión, no, fuera de prisión, no conocía a Jesús. Cuando fui con mi esposa, dijo, vamos a la iglesia. Fui solo porque mi esposa iría. Y quise apoyarla. Cuando estaba allí, comenzaron a pasar la cesta. Y dije, vaya, mejor me voy. Y mientras caminaba hacia afuera, una voz me dijo, no te pierdas la belleza del bosque por la fealdad de algunos árboles. Y dije, vaya, sentí la presencia de Dios. Regresé el siguiente fin de semana y ese día acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y aprendí el principio de la semilla. ¿Cuál es ese principio? Para mí, el principio de la semilla es enorme. Diezmar y dar proviene de Dios. Y esta ventaja inigualable está en toda la Biblia, no solo en parte de ella. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios. Y al apoyarte en la palabra de Dios, en toda la unción cae sobre ti. Tienes la ventaja especial. Aprendí que el diezmo es grande para mí porque cuando le das a Dios, tu dinero le das a Dios tu corazón. Confías en Dios porque un hombre que le da su dinero dice, confío en Dios. Dios, fue porque el dinero era una fortaleza para ti. Y cuando descubriste la ley de la siembra y la cosecha, lo pusiste en práctica al instante. Dios dijo que lo que el enemigo quiere para el mal, él lo convierte para el bien y es lo que él hizo. Tomó lo que el mal quería para acabarme y lo usó. Ahora yo lo uso. Muy bien, en el servicio hicieron un llamado al altar. ¿Qué pasó? Me puse de pie. Me preguntaron si quería a Cristo como Señor y Salvador. Lo hice. Tomé el pedazo de papel. Decía que era propina. No diezmabas. Saqué un poco de dinero. Lo puse en la cesta. Dijeron, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba. En eso. Y fue lo único que Dios dijo para probarlo. Lo probé. ¿Y qué pasó? Yo, en ese momento, supe lo grandioso y poderoso que es Dios. Para mí, vi el diezmo cuadriplicar. Mis ingresos. Diezmar no es dinero. Es algo espiritual. Y Dios me lo mostró. Ahora, muy bien. Sin duda, Jesús es tu Señor ahora. Te llenaste del Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió? Cuando fui lleno del Espíritu Santo, cambió toda mi vida. Pasé de ser, lo llamo, no era, no era un cristiano débil, pero no tenía audacia. Cuando fui bautizado en el Espíritu y el fuego llovió sobre mí, no paraba de llorar. Grité y sentí fuego en todo el cuerpo. De inmediato, desde ese día, hablé en lenguas. La primera vez, oré en lenguas. Y desde ese día, se manifestó el poder. Lo mismo pasó con Jesús. Cuando fue bautizado en agua, estaba con Juan. Después bajó la paloma, fue bautizado en el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Echó fuera demonios. Resucitó a los muertos. Sanó enfermos. De verdad. Te enfrentaste a 25 años de prisión. Pero se redujo y redujo y redujo. ¿A cuánto? A cinco años. Tenía una sentencia de 25 años. Es lo que enfrentaba. Los fiscales federales me dieron 10 años y fue indulgente por mi extenso historial criminal. Tenían razón. Tenían 100% de razón. Y el juez es algo sobrenatural. Un juez federal. Los jueces escuchan a los fiscales. No hacen lo contrario. Y el juez federal me sentenció a cinco años menos que los otros. Nunca pasa. Fue lo primero sobrenatural que me pasó. Y me dieron 90 días para entregarme. 90 días para entregarme. Durante ese tiempo busqué a Dios. No me detuve. Lo busqué. Porque la obsesión por la bebida y las drogas desapareció. Se fue. Jamás los consumí. No siento obsesión. Punto. Se fue. Y cuando fui a prisión, entré en un estado mental, físico y espiritual en buena forma. Y pensé, iré a ese lugar y saldré mejor. Y cuando entré, ayudé a la gente. Me moví. Guié a las personas. Las llevé a Dios. Y todavía no tenía Yeshua. La situación se volvió más poderosa porque de la nada, de pronto dijo, John Eddy, correo judicial. Este hombre, él llevó mi caso. Amaba a Jesús. En ese momento, sentí miedo. Habló de Jesús. Podía pelear. No estaba lúcido. Tenía el velo sobre mis ojos. El hombre estaba rodeado de Jesús y dijo, veo un hombre diferente al de estos papeles. Un hombre diferente al de este libro. Él sabía todo. Dijo, tienes correo judicial. Él era el juez que redujo mi tiempo de cinco años a tres años. Lo leyó conmigo y estaba llorando. Después de leerlo, dijo, no es todo. Recibí otro aviso que dice que te quitan otro año. Cumplí dos años de una condena de veinticinco años. Solo Dios puede hacerlo. Es la ventaja especial. Muy bien. Solo Dios. Solo la ventaja especial. El poder de Dios es la ventaja especial. Significa que te ocupas de tus asuntos. Tomas una ducha y Dios te dice que hagas algo. Y no sabes qué significa la palabra. ¿Qué te dijo que hicieras? Estaba en la ducha. Dios, el Espíritu del Señor está en mí. Cuando me piden que haga algo, lo hago. Si Dios me dice que me mueva, me muevo. Sí. Cuando estoy en la ducha porque me llamaron, me profetizaron en mi iglesia. Hace tres semanas saldrás con tu esposa y estarás confundido. Entramos al lugar por mi libro. Me dijeron, sube y comparte. No quería dinero. Si Dios me dice, ve, me muevo. Me bendice con una gran compañía, me muevo. Así que fui para transmitir este testimonio porque lo vencimos por la sangre del Cordero y nuestro testimonio. Así que fui al lugar y estaba en la ducha asustado porque le hablaría a la gente. Sentí nervios. De repente, el Señor me dijo, tienes que llamar al altar. No sabía lo que era. Nunca había, no tenía idea de lo que se trataba. Mi corazón latía rápido porque tenía que hacerlo. Lo obedezco a Dios. Pensaste que serías carpintero y harías altares cuando Dios te llamara. Así es como Dios usa a la gente normal. Mi esposa entró y dijo, estaba en la ducha. No me vio. Dijo, cariño, llama al altar. El Espíritu Santo me lo dijo. Mi corazón latió rápido. No le dije nada. Y cuando compartí mi historia, al final, llamé a todos al altar por si querían orar. Todo estaba en silencio. Volví a mi silla y un hombre se levantó y se acercó. Tocó la guitarra, tocó la música y la presencia del Espíritu Santo entró con fuerza. Casi lloro. Me pasa cuando el Espíritu Santo viene. Subí y la gente se levantó. Dijeron, hagamos un llamado al altar. Después supe que nunca lo habían hecho. Y la gente, y la gente. No es extraño que tu esposa y Dios te lo dijeran. La gente se formó. Toda la iglesia se formó y Jesús bautizó a diez personas. En el Espíritu Santo, nueve oraron en lenguas. La gente sanó. Yeshua se movió. Te diré esto. Te diré que puedes seguir y seguir en esta ventaja especial. Pero cuéntame un poco, muy rápido, sobre tu mamá y tu papá. Mi mamá y mi papá eran creyentes, pero mi papá era católico y tenían el espíritu de religión. Pero mi papá, los zapatos de paz del Evangelio. He caminado, ministrado y que mis pies hablen. Y ha cambiado la vida de la gente por ver mis acciones. Es la ventaja especial de la unción, tus acciones. No solo hablas. Tus pies muestran cómo vives. Cualquiera puede hablar. Así que mi papá me llamó. Tenía herpes y estaba a punto de perder el ojo. ¿De acuerdo? Por el herpes. Mi mamá tenía ansiedad desde hace 20 años, al grado de no salir por la ansiedad y la depresión. Mi papá dijo, algo me dijo que fuera a tu oficina. Mi oficina está ungida. Jesús en todas partes. Oramos por la gente. Ungimos las puertas. Partimos el pan. Oramos, tocamos música de adoración. Mi papá condujo desde Jacksonville. Cuando entramos a mi oficina, llegó el día sábado. Cuando mi papá entró, un hombre militar, un boxeador, guantes de oro, no. Alguien que llora, se desvaneció y empezó a llorar porque sintió la presencia de Dios. Trataba de no llorar. El Espíritu Santo me dijo, sanaré a tus padres y edificaré su fe. Fue lo que dijo. Me emocioné mucho. Entramos, quiso que pusiera una canción. Puse la canción. Espíritu Santo de Jesus Culture. Nunca la había escuchado. Mi papá se sentó y puse mis manos en su cara y dije, Dios, en el nombre de Jesús. Le pregunté, ¿qué necesita sanar, papá? Lloraba y dijo, mi ojo. Dije, Dios, en el nombre de Jesús, me apoyo en tu palabra. Dice que podemos sanar enfermos, expulsar demonios y resucitar muertos. Por favor, sana a mi papá en el nombre de Jesús. Y empezó a temblar y a llorar. Y Jesús bautizó a mi padre en el Espíritu Santo. Se levantó y senté a mi mamá. Mi mamá lloró. Mi esposa oró en lenguas. Lloraba. Miré a mi mamá y dije, mamá, repite después de mí. Reprendo al espíritu de ansiedad. Reprendo al espíritu de ansiedad. Reprendo al espíritu del miedo. Reprendo al espíritu del miedo. Reprendo al espíritu de opresión. Reprendo al espíritu de opresión. Y los arrojo al infierno. Y los arrojo al infierno para que nunca regresen. Jesús sana a mi mamá en el nombre de Jesús. Y bautizó a mi mamá en el Espíritu Santo. Ella comenzó a llorar. Luego el Espíritu Santo me dijo, mira a sus ojos y dile que Jesús la perdona. La miré a los ojos y dije, Jesús te perdona, mamá. Respondió, lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Y descubrí la semana pasada que mi mamá cayó algo durante 40 años. 40 años. Descubrí que tenía un papá diferente. Murió de cáncer de colon. Y fui el fin de semana pasado. Conocí a mi hermano y a mis hermanas que no sabía que tenía. Jesús, de verdad, mi mamá fue. La vi al otro día. Es una mujer libre. Mi papá me envió un mensaje. Fue a un adoctor. Y le dijo que su ojo sanó. Su ojo sanó por completo. Jesús nos dejó para hacer cosas más grandes que él. ¿Cómo está la depresión de tu mamá? Se fue. Está resplandeciente. Brilla como... Muy bien. Rápido. Necesito que ores por dos cosas. La ventaja especial. Y necesito que ores por lo que Dios te diga que ores. Y creo que cada palabra que salga de su boca sucederá. El hombre miente, pero la palabra de Dios es verdad. Necesito que te asegures de estar preparado para esta oración. Quiero que repitas esta oración conmigo y que lo hagas lo mejor posible en voz alta. Repite conmigo, querido Dios. Querido Dios. Cometí muchos errores. Cometí muchos errores. Y lo siento mucho. Y lo siento mucho. Creo que la sangre de Jesús... Creo que la sangre de Jesús... Pagó el precio de todos mis errores. Pagó el precio de todos mis errores. Y no solo los perdonó. Y no solo los perdonó. Ninguno existe. Ninguno existe. Empiezo de nuevo. Empiezo de nuevo. Y ahora que empiezo de nuevo... Y ahora que empiezo de nuevo... Jesús, ven a vivir en mi interior. Jesús, ven a vivir en mi interior. Te hago mi salvador... Te hago mi salvador... Y mi Señor... Y mi Señor... Amén. Amén. Robi ora. Padre Dios, Señor... Vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, clamo a ti ahora, Padre. Padre Dios, te pido que recibas a todos. Llénalos que reciban... La unción de la ventaja especial, Padre. Oro por los que tienen lastimada la espalda. Cáncer, cualquier enfermedad... Sálanlos en el nombre de Jesús. Ruego por la sangre de Jesús por ellos, Padre. Clamo porque tu palabra dice que lo podemos hacer. Te lo pido ahora. Y le pido a la gente que nos ve, que reciba esta unción. Que camine con audacia. Que camine como Jesús, como Él lo hizo. Que imponga las manos. Que sanen enfermos. Que resucite. Úngelos con la ventaja especial toda su vida. Pido por quien le duele la espalda y le duele el cuello. Que el dolor se vaya en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Siento que a alguien le duele el brazo. A alguien le duelen las piernas. Unos no caminan. Alguien nos ve llorando. Y te pido en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, por su sangre que lo sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Y una cosa más. Los dedos de la gente son sanados en el nombre de Jesús. Camina en la ventaja especial. Y disfrutar de todo nuestro contenido.